Jenny es el pueblo y siempre lo será, Jenny es el pueblo y siempre lo será. Se hablaba y se dice, y eso sí, les doy mi palabra, muchos me conocen, muchos me conocen y les doy mi palabra. El milagro, el milagro ya se recuperó cuando yo era presidenta, he recuperado 246 hectáreas, dentro de las 246 hectáreas hay titulaciones de terceros. Ya se recuperó el milagro, amigos, lo que falta es políticamente, y lo tenemos la partida de nacimiento, lo que falta, amigos, es ponernos las pilas y trabajar y sacar adelante el milagro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues tenemos la partida de nacimiento para recuperar el milagro, porque Puerto Malabrigo nace de una caleta de la familia Gildemestres que ha sido en donación 80 hectáreas, el resto ha sido de la comunidad campesina y de Paiján. ¡Me comprometo acá! No voy a permitir, como ahora pertenece Manco Cabo a Pueblo Libre, Altamira, y por eso donde vive la familia Cotrina y donde vive la familia Deza, ahora pertenece al puerto. ¿Y por qué? Por dejadez de las autoridades, perdemos territorio. ¿Quién y sí lo cumple? ¿Quién y sí lo cumple? ¿Quién y sí lo cumple? Ya no vamos a permitir, amigo. Me comprometo que tenemos que recuperar. Conozco su fiesta tradicional de Señor los Milagros y no vamos a permitir que les quiten. Que les quiten, amigo, jamás. Por eso me comprometo. Tengo un documento a la mano, perdón. Un documento donde yo los voy a hacer llegar o pueden recibir y les demuestro que sí hemos recuperado el milagro. Por eso, amigos, una vez más les digo, el tiempo nos gana. Pero quiero trabajar, quiero ponerme la camiseta, denme la oportunidad. Me siento capaz de gobernar un pueblo, me siento capaz de sacar adelante mi pueblo. Y lo voy a hacer con su voto, porque el día 7 tienen que marcar las 4K. Tienen que marcar las 4K si quieren el cambio. Quieren marcar las 4K si quieren que Paiján, sus sectores, tengan sus pistas, veredas, alcantarillados, sanamiento. Que tengan esos jóvenes, esos jóvenes de deporte. ¿Cómo vamos a prevenir la delincuencia con educación, con salud, con deporte? Ese es mi compromiso. Ese es mi compromiso, sacar adelante a mi pueblo. Porque me pongo la camiseta por ustedes, por mi pueblo, por Paiján. Ya no me da tiempo, porque ya más en los 8 tengo que respetar al que sigue, que es el señor Ruiz. Pero a agricultores por el tiempo ya no me permite. Pero a ustedes, agricultores, que es el 80%, y a ti, Río Seco, a ti, agricultores, que estás abandonado. Que han dado 22 mil millones de dólares y han sido ejecutados casi 14 mil. El que queda para este año 19, no. Me comprometo a ti, que todavía no llega tu bono. A ti, que no te reubican, que has perdido tu casa. A ti, agricultor, que todavía no recibes el beneficio de haber abandonado el espárrago, la caña. Tú que has sido afectado, tú que has sido abandonado. Vamos a trabajar contigo, porque vamos a crear una oficina para ti, agricultor. Porque el agricultor Paiján vive de la agricultura. Paiján, los comercios se mueven por la agricultura. Nadie se ha dado importancia. Y yo, como alcalde, porque vamos a triunfar. Como alcalde, me comprometo, hermano agricultor, a defender tus derechos y no más intermediarios. Gracias, 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 amigos. Muchas gracias. El tiempo no me ha dado. El tiempo. Le agradezco a todos. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Muy buenas noches. En 7 a marcar las 4K de Fuerza Popular. Gracias, Benito Saavedra. Gracias, doctor Jimmy Colme. Gracias, Dios Marco Quesada. Jenny Miranda, a la alcaldía de Pecán. Buenas noches. La Ciudad de Pecán es un gran 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 ¡Nunca! 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 ¡Nunca!